Nací un 24 de abril de 1581 en una familia de seis hermanos. Yo fui el tercero. Mis padres, Juan y Beltrana, eran dos campesinos de una gran fe. Mi familia era tan pobre que desde muy pequeño tuve que ayudarlos sembrando el grano, sacudiendo el heno y cuidando el rebaño. Mi madre aprovechaba estas ocasiones para darnos a conocer a Jesús. Allí, en contacto con la naturaleza, descubrí la presencia de Dios. Mi padre se dio cuenta muy pronto de que era muy despierto y pensó que podía hacer una carrera. Una carrera en la iglesia. Estudié en Dax y después en Toulouse. También hice algunos estudios en Zaragoza. A los 20 años fui ordenado sacerdote con la idea de ser párroco, muy pronto, y así comencé a buscar la oportunidad que me hiciera famoso y pudiera conocer a gente importante. ¡Qué iluso era yo por entonces! Estas ideas en mi cabeza me dieron más de un problema. Incluso fui capturado por los piratas. Me convertí en el limonero de la reina Margarita y repartí el limosna entre los pobres, sin saber que en unos años lo haría en nombre del amor de Cristo. Un rumor me hizo cambiar de rumbo. Fui acusado de ladrón y durante meses no pude demostrar mi inocencia. Me cansé de ir tras las riquezas y los grandes de este mundo. Todo me parecía frío y le pregunté a Jesús, ¿qué era lo que quería de mí? Recibí su respuesta al aceptar ir a Quinchi como un párroco de un pueblo muy pobre. Allí descubrí la verdadera felicidad. Pero aún así, dejé el pueblo y me marché como maestro de los hijos de una de las familias más poderosas del reino, la familia de Gondí. Y me integré muy bien en su ambiente. Gracias a esta experiencia, me di cuenta de la necesidad de predicar a los pobres. Y así fue como en la iglesia de Foleyville, mis palabras tocaron los corazones de tantos que necesité la ayuda de otros sacerdotes para poder asistirlos. A partir de este momento, fui dándole forma a la idea de juntar y formar a sacerdotes que iban a dar su vida por los pobres del campo. Nacieron así los sacerdotes de la misión, los padres paules a los que también conocemos como misioneros. Mi corazón estaba cambiando. Me sentía feliz hablando de Dios a los criados, a los campesinos de los señores de Gondí. Pero me fui dando cuenta que necesitaba ayudar más a los pobres. Me dolía ver como en los campos el pueblo se moría de hambre y sufría por no conocer a Dios. Y sin pensarlo, me fui de coro a un pueblo en el campo donde traté de hacer viva la fe. Allí comencé mi verdadera misión organizando a las buenas mujeres que allí habitaban para que sirvieran y respetaran a los más necesitados. Y creando de este modo a las damas de la caridad. Desde ese momento empecé a vivir las palabras de Cristo. Lo que le hacéis a los demás es a mí a quien se lo hacéis. Estoy seguro de que los pobres, mis amos y señores son mis verdaderos maestros. Pues gracias a ellos aprendí el significado del verdadero mujer y viví la verdadera fe. Poco a poco fui recibiendo la ayuda de grandes damas de la nobleza, pero fue en 1625 que Dios me permitió conocer a una gran mujer, Luisa de Marillac. Y ella se percató de que las grandes damas no estaban preparadas para trabajar y servir a los pobres. Dios me iba abriendo camino y en él puso también a Margarita Naso, una joven campesina con grandes ganas de ayudar y atender a los necesitados. La encomendé a la señora Luisa y pronto acudieron otros jóvenes. Luisa las enseñó a convertirse en verdaderas servidores de los pobres. Yo acudí a verlas con frecuencia para animarlas a que estuvieran pendientes de todos los pobres y a decirles que ellos eran muy importantes en el corazón de Dios. Así se formaron las hijas de la caridad. En aquel momento las religiosas estaban obligadas a quedarse dentro del convento, pero me atreví a enviarlas a todas partes, puesto que su convento sería la casa de los enfermos y su capilla la iglesia de la parroquia. El sufrimiento de los niños me dolía especialmente. En mi época, en París, en las esquinas de las calles y en las puertas de las iglesias, se podían encontrar 300 o 400 niños abandonados, que eran llevados a una casa donde los cuidaban mal y muchos morían enseguida. Mi dolor se lo confía a Luisa de Amarillac y ella me animó a comunicárselo a las damas de la caridad, quienes ayudadas por las hijas de la caridad comenzaron ocupándose de 12 niños. Dicen que los niños despertaban ternura en mí. Es posible. Lo que sí es cierto es que mi corazón se encogía cada vez que veía a uno de ellos solo y necesitado. Mi cabeza no paraba de pensar en ellos y de buscar soluciones, de inventar cualquier recurso para ayudarlos, mantenerlos y educarlos. La educación de los necesitados es muy importante para que puedan salir de la pobreza. Fue una obra muy costosa porque eran muchos los niños abandonados y requerían mucho trabajo diario por parte de las hijas de la caridad. Por eso, todos los días las animaba a seguir porque esos niños eran la misma imagen de Jesucristo, hijos de Dios a los que hay que amar y respetar como se respeta a los poderosos. Hoy día, miles de hijas de la caridad continúan esta labor que el Señor nos encomendó. Seguramente os habréis escandalizado al escuchar que los niños abandonados por detrás de las iglesias de París eran tantos, pero eso no es nada en comparación con lo que hoy día viven los niños del tercer mundo. Os animo a que descubréis en ellos la cara de Jesús de Nazaret y pongáis siempre vuestro granito de arena para contribuir a mejorar su vida. San Vicente inventó muchas maneras de luchar contra la pobreza. Los enfermos, campesinos, ancianos, heridos de guerra, inválidos, prisioneros, niños perdidos, enfermos, mentales, mendigos, desempleados. Todos ocupaban un lugar importante en su corazón. A todos quiso darles esperanza y ganas de vivir. Sus días de trabajo eran interminables. Recibían a los pobres, enseñaban a las damas y las hijas de la caridad, a los padres de la misión. Pero ¿de dónde sacaba tanta fuerza de la oración? Y gracias a Jesús. Continuar y entregar todas sus fuerzas hasta agotarlas. El 27 de septiembre de 1660, casi a los 80 años de la noche y después de haber besado a la cruz, concedo el nombre de Jesús, fallece. Vicente fue programado tanto en 1737, pero la llama de su amor ha llegado hasta nuestros días y hoy es día. En los cinco continentes hay millones de personas que sirven a los pobres, tal y como lo hizo San Vicente de Baú, sirviendo a los pobres que sirve Jesucristo. Hacedlo todo con amor. En mi puerta alguien llamó un buen día, en mi puerta esperó José sabía, que mi corazón estaba lleno de alegría, que mi corazón a él le respondía. Y me sentí alacado por su alegría, yo me sentí confundido, mala reacción. Pero los pobres me miraban y Jesús me interrogaba, las huellas de mi frente caminaban. Fui buscando una huella que se me perdió, que me pare en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Voy buscando una huella que se me perdió, que me bañe en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. La llamada que en mi corazón lo hiciste, me hace ir narrando contra la corriente. De una sociedad que solo mata el miente, que siempre perjudica al inocente. Quizás no pueda comprender que me dijo a mí, quizás se acerque a miedo a decir que sí. Si muros ni madera está en tu puerta siempre abierta, que no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Fui buscando una huella que se me perdió, que me bañe en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Fui buscando una huella que se me perdió, que me bañe en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Fui buscando una huella que se me perdió, que me bañe en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Fui buscando una huella que se me perdió, que me bañe en el monte o en el corazón. De aquel que sufre y muere porque no conoce a Dios, tras las huellas de mi frente voy yo. Gracias por ver el video.